Y ya, eso fue todo. No está complicado, no está complicado. Listo, yo vi que la pareja número 3 estaba bailando de una manera. Con la pareja número 2 ya está preparando. Vamos, con la pareja número 1. Un aplauso para la pareja número 1, que rico. Amigas por acá, teladito. Ahí son amigos por acá. Listo, estamos preparados. DJ Rallyman. Eso amigos. Guau, qué técnica amigos esto. ¿Y en bolatín para cuándo? Bolatín, pues guay, vaya. Eso ha sido el uno de esos. Le dice el bocú. Sacude amigos, la guaya. Eso, sacude amigos. Oye, no te caigas. Eso, de frente amigos, de frente. Y sacude. Uno, dos. Cuidado que le sacas el ojo amiga. Cuidado que le sacas el ojo. Le va a sacar el ojo al amigo. Cari, amiga, cáltera, cari. Guaya. Eso, amigo. Y dale. Eso, amiga, venga. No se levanten. No bajas, mamá. ¿Esta mano está bien? Haz lo que tú quieras. Oye, ahora puja, puja. Bueno, está bien. Eso, así. Así. Ya sé quién mandan en la relación. No sé quién mandan. Don Llamongó, ahí vemos una palma arriba. Arriba. Como dice. Pues Ton Llamongó. Cómo hace que, cómo hace que tú no juega. Cómo hace que, cómo hace que, cómo juega. Pomo así hija, cómo juega. ayayay seguimos 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 con nuestra segunda pared está que si estemos preparados? venga, mas 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 pa aca, venga, mas 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 adelante no, amigo venga, mas para adelante, mas mas para acá ven, seguimos y vamos pa aca el segundo del estudio para nuevo tengo Okay, estamos preparados, estamos preparados DJ RUNIMO Vene, negrita, ve, que va un beso de mamá de ¡Los hermanos! ¡Eso! ¡Wow! ¡Mauratín! ¡Mauratín! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Sakura del frente! ¡Eso! ¡Así! ¡Vaya! ¡Ale! ¡Ale! ¡Se sacan el ojo! Este mal está muy alto, loco Tú no sabes en este barco Agállate un poquito más Eso, dale Abrirlo al piso Al piso, dale al piso Devuélvete, devuélvete Levántalo, levántalo Y empuja, empuja, empuja Pudus, la pelá, la uso, que eres diciendo Diga, la pelá, la uso Pudus, ay, la pelá, la gente Y si colombie 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 Por eso que en la calle E yo nunca te lo ves Pero yo mando aquí Y ya que la pierna Y si colombie Ya, loco De la pareja hizo Amigo, está asustado Un poquito, tranquilo, tranquilo Recuerda que aquí nadie te conoce ¿Listo? DJ, luego Ven, regrítame Que va a empezar el mamaré Ay, morado La boca del mamaré Ven, 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 amiga Que saca el mamaré ¡Eso! Así, así Eso, amigas, acuado Dale, pero está bien Haz lo que tú quieras, eso No hay problema de lo que hagas Bóndela, bóndela Súbela, súbela ¡Vaya, amiga! Oye, amiga, pues quédate rápido Un poquito rápido Al piso, amigo, al piso Al piso, al piso Amiga, el otro lado Al otro lado El otro lado Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Oye, oye ¡Wow! ¡Wow! Por el momento Van ganando ¿Listo? El aplauso para la pareja Número ¡Wow! El aplauso para la pareja Número Tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Buenos! Bueno, muchísimas gracias por participar Esta vez, para los dos cariños Que hicimos mucho cariños Ustedes acaban de ganar A los bailarines de la noche ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, Dios! Claro que decir ¡Wow! ¡Uff! ¡Piii! ¿Y eso? No, no, no Digo que no ¡Éntense! No, es no mentira Aquí tenemos un pequeño detenso Pero especial Le vamos a enseñar a los dos Acuario, Rocky King Y Vuelta a la Isla Terrestre Con mucho cariño Para que disfrute Que hizo con También tenemos este City Compacto Perfecto En formato MP3 Música caribeña Reggae, Sub Soca, Calixto, Danzal, Champeta Aproveite y mucho más Totalmente gratis para ustedes Aquella persona que se nos queda a llegar Se va a acercar ¿Dónde? A la cabina del DJ ¿Qué más tenemos? Tenemos algo más Ah, los turbantes Para la ¿La mamá? ¡Mamá! ¡Mamá, venga! ¡Suegra! ¡Llega! ¡Se llega! ¡Llega! ¡Llega, papá! 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 Bueno, señorita Oye, todo una cosa Soy ahorita con mucho cariño De parte de los dos Que van a asociar este lindo Turpante Todo caribeño Súper especial para ti Aquella persona que también Se quita llevarse un lindo Turpante Se va a acercar con Con María Con una de nuestras bailarinas Para que Se lo coloque Y queda como La novia de Tarzán ¡Listo! Ok, listo Dame, querida, Un fuerte aplauso Para esta linda familia Amiga, porque ahí me va A mí me pantalón Y todo ¡Hagamos algo! Vamos a colocarnos de pie Mujer que no levanta los brazos Porque tiene su vaco peludo ¿Cierto? Hombre que no levanta los brazos Resona, lo abandona Vamos todo el mundo arriba Arriba, dame que entonces Vamos a estirar hacia un ladito Estiremos, quitemos la flojera Ay, 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 ay Estiramos del otro lado Y tiramos el ombligo hacia atrás ¡Las amigas! ¡Tira el ombligo! ¡Eso! Y ahora estire el otro ombligo Y ahora estire el otro ombligo Dice la flanquapa Y ahora – Yo mi güc liste ombligo Es alinerador ¡Tira el ombligo acualdándose adiós Y ahora estire y aquí Esta es mi 주ma Y ahora estire la flanquapa ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡La servisita! Esa bella y no se venganские Y sigue siendo alegras Esa bella y sigue siendo alegras Vamos a de ver si yo disfruto de la nueva manera, ë стало rico ¿Vamos a decir que van a ver si el ningún significado dirá? ¡Vamos con X de arriba! Uy, delrito ¡Vamos! 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 ¡Esa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien querida! 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 ¡Muy bien querida!